El Evangelio de San Mateo, capítulo décimo, de los versículos 17 a 22. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento, se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en un lugar plácido, en un lugar donde todo es hablar de descanso, de placidez. Muchos piensan que la vida cristiana es esto, es como descansar, es como estar en un suave colchón de plumas para descansar. Que nada contrario puede venir o molestar. Pero resulta que la vida cristiana no es esto. Tiene de esto, lógicamente, ¿verdad? Tiene momentos plácidos, profundos, alegres. Momentos en los cuales, pues, el canto, la vida, la felicidad, brota por los poros. Nos acompaña en todo momento. Pero, ¿de qué habla el Evangelio de hoy? ¿De qué habla la fiesta de hoy? Alguien me decía, ¿y por qué la cuna de Belén se mancha de sangre? Pues porque el Señor ha venido a traer la verdad. Y la verdad es que vivir no es solo esto. Esto es parte de la vida. Pero hay veces en las cuales, definitivamente, hay que bajarse. Y hay que esforzarse, caminar. Y enfrentar a veces momentos difíciles y duros. Como nos acaba de decir el Evangelio, los perseguirán, los despreciarán. Los llevarán ante gobernadores y jueces para que los condenen por el hecho de creer en Jesús. Por eso, junto a la cuna, brota una gota de sangre. La de San Esteban, el protomártir de la iglesia. El primero que dio la vida por creer en Jesús. El primero que dijo, yo no dejo ni abandono a Jesús. Yo doy mi vida con tal de no fallarle en mi entrega plena a Jesús. ¿Te das cuenta entonces? No siempre vas a poder estar plácido. No siempre podrás estar descansado. Vendrán momentos duros, difíciles, contradictorios y contrarios. Vendrán momentos de dolor. Vendrán momentos de sangre y de persecución. Pero hoy queremos decirle a Jesús, en la cuna, Jesús, así como el mártir San Esteban, dio la vida por ti. Y fue capaz de dar la vida íntegramente cuando murió apedreado por quienes querían callarlo. Nosotros también queremos, Señor, decirte, queremos seguirte. Y si es preciso hasta la muerte, una muerte en persecución o una muerte en dificultad. O tal vez en burlas, en mi casa, en mi oficina, no sé dónde más. Pues estaré firme y diré, creo en ti, Jesús. Tú eres mi Salvador. Tú eres la luz de mi vida, de mi hogar, de mi existencia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.